Bienvenidos una vez más a nuestro canal Famosos Turcos. Estamos emocionados de traerles las últimas noticias sobre la talentosa pareja de actores Kerem Bursin y Andercel. Si aún no se han suscrito, no olviden hacerlo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Hoy tenemos un reportaje especial que seguramente causará revuelo entre los fans de esta pareja emblemática. Kerem Bursin y Andercel, conocidos por su química arrolladora en la exitosa serie que los catapultó a la fama internacional, fueron vistos juntos en una inesperada localización en España. ¿Están listos para descubrir dónde? Según informes de nuestros informantes en exclusiva, la pareja fue captada por paparazzis mientras paseaban tomados de la mano por las pintorescas calles de un pequeño pueblo costero en la provincia de Málaga, al sur de España. Lejos de los focos de las grandes ciudades, Kerem y Ander disfrutaban de un momento de intimidad y relax, ajenos a las miradas curiosas de los lugareños. Las imágenes muestran a la pareja vistiendo ropa casual y cómoda, perfecta para un día de turismo y descanso. Kerem lucía una camisa de lino blanca y pantalones khaki, mientras que Ander optó por un vestido de verano de estampado floral y sandalias. Ambos llevaban gafas de sol, protegiendo sus rostros del brillante sol andaluz. Lo que más ha llamado la atención de los fans es el ambiente relajado y cómplice que se percibe entre ellos. Caminaban abrazados, mirándose con ternura y riendo ante los comentarios del otro. En un momento dado, Kerem atrajo a Ander hacia sí y depositó un tierno beso en su frente, un gesto que ha derretido los corazones de sus seguidores. Pero eso no es todo. Nuestras fuentes revelan que la pareja no solo disfrutó de las calles del pueblo, sino que también fueron vistos cenando en un acogedor restaurante frente al mar. Degustaron platos típicos de la cocina mediterránea española, como una deliciosa paella de marisco y un cremoso gazpacho, y brindaron con vino tinto de la región, al tiempo que disfrutaban de la puesta de sol. Según testigos presenciales, Kerem y Ander se mostraron muy cariñosos durante la velada. En varias ocasiones, él tomó su mano por encima de la mesa y la acarició con ternura. Ella, por su parte, se inclinaba hacia el para susurrarle algo al oído, provocando que ambos rieran a carcajadas. Parecían una pareja de recién casados, comentó uno de los comensales. Se les veía tan enamorados y felices, ajenos a todo lo que les rodeaba. ¿Fue realmente conmovedor presenciar ese amor? Esta inesperada escapada a un rincón paradisíaco de España ha desatado todo tipo de especulaciones entre los fans. ¿Estaban celebrando algún aniversario especial? ¿Fue un viaje simplemente por placer o hay algo más detrás? Algunos seguidores creen que podría tratarse de una segunda luna de miel, ya que la pareja contrajó matrimonio en secreto el año pasado, según rumores no confirmados. Otros especulan que podrían estar buscando locaciones para filmar un nuevo proyecto juntos, aprovechando los impresionantes paisajes de Andalucía. Sin embargo, lo cierto es que, independientemente del motivo, ver a Kerem y Ande tan relajados y enamorados ha llenado de alegría a sus seguidores en todo el mundo. Ellos son la pareja perfecta, comentó una fan en las redes sociales. Se les ve tan cumplidos y felices juntos, disfrutando de los pequeños momentos. Es realmente inspirador. Otro seguidor añadió, no importa si están de vacaciones o trabajando, lo único que me importa es que estén juntos y sean felices. Kerem y Ande se merecen todo el amor del mundo. Este inesperado avistamiento en España también ha reavivado los rumores sobre un posible regreso de la pareja, protagónica a la pantalla chica. Después del arrollador éxito de su última serie juntos, los fans claman por volver a verlos interpretar uno de esos amores apasionados que también saben retratar. Ojalá estén buscando locaciones para un nuevo proyecto, expresó una seguidora emocionada. Kerem y Ande tienen una química inigualable en la pantalla. Sería un sueño hecho realidad volver a verlos juntos. Mientras tanto, otros fans simplemente disfrutan de verlos disfrutar de su vida privada, lejos de los focos y las cámaras. Para muchos, esta escapada a España es un recordatorio de que, detrás del glamour y la fama, Kerem y Ande son una pareja real que valora su intimidad y momentos especiales. Me encanta verlos así, relajados y siendo ellos mismos, comentó un afán. Se merecen disfrutar de su amor sin las presiones de la industria. Ojalá puedan tener más momentos así, lejos del ajetreo. Queridos espectadores, muchas gracias por acompañarnos en este emocionante episodio. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus teorías sobre el viaje de esta talentosa pareja. ¿Creen que pronto anunciarán un proyecto juntos? ¿O simplemente estaban disfrutando de unas merecidas vacaciones? Estaremos atentos a cualquier novedad y se las traeremos de inmediato.